El antiguo zoológico Simón Bolívar que cerró sus puertas en mayo de este año pasaría a convertirse en un parque natural urbano en los próximos meses. Este jueves se firmó una carta de entendimiento entre el Ministerio de Cultura, el MINAE y la Municipalidad de San José para iniciar el proceso que determinará que incluirá este nuevo atractivo natural en el centro de la capital. Vamos a diseñar lo que mejor calza en un monumento bajo la figura legal de monumento natural urbano que es un área silvestre protegida de acuerdo a la legislación nacional, lo que mejor se puede hacer aquí y una vez que tengamos ese anteproyecto y el modelo de gestión del mismo, entonces buscaremos los recursos para iniciarlo y hay que socializar el mismo. Se espera que el espacio tenga una gran variedad de opciones donde converjan la naturaleza y el arte. Estar presentes en un proyecto que deja de ser zoológico para convertirse en un proyecto natural y cultural dispuesto a ser la comunidad. Nosotros nos comprometemos a poner a disposición nuestra creatividad, esa creatividad que caracteriza al Ministerio de Cultura y Juventud y esa energía que nos permita involucrarnos de la mejor forma. Claro que habrá espacios de exposición, habrá una oferta cultural que podamos brindar de nuestras instituciones también. ¿Y de dónde provendría el dinero para esta primera parte de los estudios? No se podrán dar entre 30 mil a 40 mil a 100 mil dólares, pero es el anteproyecto, es el esbozo o más tal vez, pero ese es el prediseño. ¿Y aporte de? Es aporte, bueno, esos técnicamente son dineros del gobierno de Costa Rica, que son del Fondo Mundial para la Naturaleza, que nos lo dan bajo ciertas condiciones. Para muchos el espacio es un lugar de recuerdos, pues era común ir de paseo al zoológico Simón Bolívar. Ahora se espera que sea un referente para la población. Estamos calculando que entre cinco y siete meses va a durar el estudio que hagamos. En la mesa han estado varias propuestas, algunas muy importantes que parecen muy interesantes. Las universidades han planteado la oportunidad de hacer un jardín botánico, por ejemplo, y estudiar. Esa idea a nosotros nos parece interesante. El Ministerio de Cultura también ha traído la idea de hacer un museo de historia natural. Otra ventaja de la conservación de este espacio natural de dos hectáreas es que se podrá devolver su hábitat a una fauna que ha ido perdiendo las zonas verdes en la ciudad. Bueno, esto, soñar, podríamos soñar, ver esto lleno de familias, niños corriendo, artistas exponiendo todos sus trabajos. O sea, aquí hay un espacio suficiente para muchas cosas, turistas nómadas viniendo acá a trabajar. El proyecto también pretende llevarse al antiguo Invioparque en Santo Domingo de Heredia y al Centro de Conservación de Santa Ana. Informó Lorena Bogantes para Noticias Telediario.